Que le gusta morderse sus uñas, para que estén bonitas y cortitas, miren que hermosas, va a ser cuando te tocan la puerta, el ser, cuando te llaman por teléfono, el ser, no es el cobrador, eh? No, no, no es va a comer, ni muebles american, ni copes, ni es que yo les deba, suburbios, va a ser, it's got it moving, it's green, te toco una máscara con aire acondicionado, sea, a ver va a sonar el teléfono y tu contestas, ok? Hola, estás sola en casa, porque te voy a cobrar, cuando te toco la puerta no me abrís, pues se toco la ventana, y cuando te estés bañando, ¡Fuerte el aplauso!